Como quiera que te mire, siempre tienes que llorar Si te miras, boca abajo, juraré que tu duela A las cosas van cambiando, porque el mundo es tan bebé Y yo sigo, guaracheando, con la rumba y el verde Y yo sigo, guaracheando, con la rumba y el verde A mi que me importa usted A mi que me importa usted Yo tengo sencilla para usted A mi que me importa usted Que veré, que veré, que veré A mi que me importa usted Que veré, que veré sonando en el piano A mi que me importa usted Sé que me tienes en ti, viaje A mi que me importa usted Te mató a las nenas lindas de Mayagüez A mi que me importa usted Guaracheando, guaracheando A mi que me importa usted Para que baile, rumba y el verde Amalia es un hombre Amalia, pueblo nuevo en Belén A mi que me importa usted Unos barrios en la banda A mi que me importa usted Que veré, que veré, que veré Que veré A mi que me importa usted Y que bonito se ve los trens A mi que me importa usted Que tienes envidia yo sé por qué A mi que me importa usted Guaracheando, mambo, tal como es A mi que me importa usted Que veré, que veré, que veré Que veré, que veré ¡Vamos! 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 ¡Vamos!